El Parque Adolfo López Mateos Esta tarde reunirnos, la Iglesia Evangélica Cristiana de Tecate, para gozarnos en la presencia de Dios y también decir gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros y lo que seguirá haciendo, no solo para la Iglesia, sino también para nuestra ciudad. ¿Están obteniendo el resultado que pensaban o es mayor? Fíjate que la Palabra de Dios dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre, Él está ahí, eso es lo más importante. Siempre nosotros como ministros pues vamos a querer siempre más y más gente porque sabemos que entre más gente pues es mucho más grande la bendición y más gente bendecida, pero damos gloria a Dios con aquellos pastores que hicieron presencia, no solo ellos sino también con su Iglesia. Así es. Ahorita al inicio están dando una palabra que en verdad era extraordinaria para nuestra ciudad, que decían que va a venir un fuerte avivamiento para nuestra ciudad, que esa profecía que se está dando por Europa, por todas otras partes, es para nuestra ciudad. ¿Usted qué es lo que siente al escuchar esa palabra que nos dio nuestro hermano? Lo estamos creyendo no solo ahorita, sino desde hace muchos años. De hecho, a veces pareciera que Tecate es el que no se da cuenta de lo que fuera de Tecate se está hablando de nuestra ciudad. Como bien lo decía, en todos los continentes se habla de que Tecate tiene algo especial y lo estamos creyendo y estamos trabajando para ello. Hay un precio que pagar y lo hacemos con un precio. Así es. Entonces, ¿cuál sería ese mensaje que le daría a esas personas para que cada vez que escuchen que hay un evento se acerquen? ¿Qué es lo que les diría a ellos? Sí, anterior a tu pregunta decías de un avivamiento. De hecho, el avivamiento tiene ese nombre solo cuando hay una multitud de personas que reconocen su pecado y que tienden su vida a Jesús, que inclinan su vida a Jesús. Ese es un avivamiento. Entonces, todo lo que hacemos, cualquier programa de la iglesia local o aún a nivel ciudad, está enfocado a eso, a que la gente venga y que a través del mensaje, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, la gente pueda tener esa convicción de su pecado y de la necesidad tan grande que es Dios en su corazón. Ese es un avivamiento y estamos creyendo porque va a haber una conversión no solo en nuestra ciudad, sino en Baja California y en México entero. Amén, así es. Pero Tecate es la matriz. Así es. Y yo sé que nos están entrevistando, pero hay un hombre que cree en esta visión y lo ha estado proclamando ya por algún tiempo. Y me gustaría, no está programada esta entrevista para él, pero sí me gustaría que lo escucharas para que de alguna forma es algo que todos Tecate como ministros estamos creyendo. Y en un momento más lo voy a llamar para que lo escuches. Dice la hermana que fue impactada con la palabra cuando dice que viene un gran avivamiento, pues no solo en nuestra ciudad, sino en todo México. ¿Qué dice al respecto? La palabra del Señor dice en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillaren mi pueblo, del cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, yo iré desde el cielo, sanaré su tierra y perdonaré su pecado. Entonces, por mucho tiempo Dios ha estado escondido en su santuario, pero ha escuchado el clamor de la iglesia en México, y escogió al pueblo que le han llamado el pueblo chico, infierno grande, como el pueblo donde va a brotar el más grande avivamiento sobre México. Soy el pastor Norberto, un hombre que tiene unos años ya caminando con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me ha dicho que dentro de poco tiempo, millones de personas vendrán a los pies de Cristo. Porque la bandera de México es una profecía, donde el águila va a devorar a la serpiente, y el aumento de la violencia es porque nuestro enemigo sabe lo que viene, pero es Tecate. Tecate es la punta de lanza donde va a brotar el más grande avivamiento que viene sobre México. Por esa razón estamos en esta noche celebrando al Señor, porque sabemos que dentro de poco tiempo, Él va a abrir las puertas del cielo. Y la unción de Dios va a descender sobre este lugar, y Tecate y México van a ver cosas que ni siquiera nunca han soñado, cosas que Dios ha preparado en su corazón para nuestro pueblo. El avivamiento más grande que viene es sobre México, y por esa razón nos estamos uniendo los pastores, porque Dios quiere ver la unidad de su pueblo, pero la unidad en el Espíritu. Es una manera de servir a Dios, y quiero invitar a través de este medio a los pastores, a las iglesias, que nos unamos, porque Dios está esperando solamente la unidad del pueblo para derramar su gloria. ¡Un saludo! Muchísimas gracias. Amén, claro. Y es tan importante lo que nos comentaba ahorita el pastor, unirnos, unirnos, porque esa es la mayor fuerza que hay. Unirnos para poder llevar la palabra, porque como nos comentabas hace un momento, donde hay uno o dos reunidos, ahí está Él. Entonces, si estamos nosotros sabemos que está la presencia de Dios, pero qué mejor si hay más todavía para poder llevar toda esta palabra. Sí, de hecho el lema de este año ha sido Somos Uno, y sabemos que en la unidad está el poder y también está la bendición. Así es. Entonces, ¿este evento se llevará a cabo próximos años o qué es lo que sea? Mira, la iglesia local y también la alianza de Tecate de Pastores continuamente y de jóvenes están haciendo este tipo de eventos. Pero este día es especial porque lo elegimos como ciudad para hacer una manifestación de nuestro Dios en ella. Normalmente, en esta fecha, se lleva a cabo lo que es la marcha por Jesús y culminamos con un evento como este. En esta ocasión no hubo marcha, pero para el próximo año no se la pierdan. Y vamos a culminar con un tipo de este evento, una celebración por Jesús. Amén, así es. Celebrar por todo lo que ha hecho por nosotros y por todo aquello que aún no ha sucedido, pero sabemos que va a suceder, porque grandes cosas están por pasar. Amén, yo creo en esa profecía. Amén. Le damos las gracias por su tiempo y a seguir disfrutando de este evento. Así es, muchísimas gracias. Bendiciones a Tecate, a todo Guadalajara, California y a México.